El día de hoy desde la librería UCR le traemos el libro escritura de yo femenino en Centroamérica escrito por la autora Teresa Fallas Arias. Este libro acreedor del premio Aquileo Echeverría busca realizar un análisis de las distintas obras escritas por las autoras centroamericanas que buscaban debilitar la dominación masculina que se vivía en esa época. Lo puede encontrar aquí en la librería UCR por un precio de 8.500 colones.